Vamos a pasarlo bonito, Johnny Films Producciones, con mucho cariño, Juan Chopeña Cuidamos y ahora te encanta un hermoso tema que nunca pasará de moda Y está en el corazón de toda la gente bonita, ¡dímelo! Cantamos chicas Seré mi amor Yo nunca te he olvidado Yo he regresado por ti Y no me hagan Y no me hagan Y no me hagan Ya no ven, ya está lleno y todo Pero ya está en el salido Alegrado, se me quiera ver todo ¡Dímelo! ¡Sí! En el escenario Una cosa espectacular En mucho cariño ¡Ahora un lloro! ¡Con mis amas de corazón de todo mi bello Perú! ¡Todo! ¡Y mi amigo Javier Garcón! ¡Feliz el casario! ¡A las peñas! ¡Juajita Garcón! ¡Dos añitos de tu corazón! ¡A la chica! ¡Falicita la gente no chico! ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres contigo, conociste el amor Que Dios se leje de ti 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 En cuanto a mi casa se va, en cuanto a mi casa se va Yo tengo razón, que es la tira que nos sigue en Guayucumba, esperando por tu amor Y que es una tira que nos sigue en Guayucumba, esperando por tu amor Si muertes a mí Ya tienes nada Como yo Por el aire Siempre te acuerdas Por el nuevo de mañana Siempre te voy a dar ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! 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 Y sé que esta canción Lo ha bailado el año pasado En aquellos años Aquellos momentos maravillosos Con la voz de Juancho Pella Y ahora Lo vas a escuchar ya con su propio grupo Por supuesto ¡Aquí está el éxito! Voy por mi ventana Brilla el sol Y mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal el recuerdo señores? Aquí está Johnny Free Producciones Presentamos tu hermosa canción Para ti no es parte del trato ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Ahí me llamo! ¡Ahí me llamo! ¡Ahí me llamo! ¡Chavito! ¡Ay! ¡Ahí me llamo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo dice? Y la chinga sin solteras Y la chinga sin solteras y la chinga sin solteras y las chingas solteras y la chinga sorpira como bella ¿Cómo pasa? ¡Dice! O por mi ventana, mi corazón y mi corazón Se ponen contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en tu sangre Y mi reno por las horas de cesar Porque te vas ¡Suscríbete! ¡Jurri! ¡Jurri! ¡Wantajurri! ¡Jurri! ¡Uy el Odejón! ¡Juru ciudad! ¡Jurri! Jurri, lejos ¡Jurri! Por los me應as todavía se Gecul smartphone Que sigueened Y así verás, la vida va Tengo la canción y yo la rey en cuanto a mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Sébudo! Para Jessica, para Luis, para Cristian La gente de Mariana y de los ojos Voy por mi ventana, brilla el sol Y mi corazón Se pone y se contienta la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Cómo te va a hacer la noche de fe? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? De los huevores honras y so Boncatti ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, Bambina Buenas noches, buenas noches ahí, hizo por Katy Buenas noches de mi amor, seré contigo, me olvidarás, me olvidarás Nunca le acerco a la rey, más un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas Buenas noches de mi amor, me olvidaré de mí, me olvidaré de mí Todas las promesas de mi amor, seré contigo, me olvidarás, me olvidarás Nunca le acerco a la rey, más un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas Hoy estamos con la gente de San Juan del Uriancho, la Caminaria de la Cumia, Tomás Todas las promesas de mi amor, seré contigo, me olvidaré de mí, me olvidaré de mí, me olvidaré de mí, me olvidaré de mí No, 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 no